¡No! ¿Santa ha llegado? ¡No, wey! ¿Qué es eso? ¡Pum! ¡No, wey! ¡Ese pum! ¿Qué es eso? ¿Quién te lo ha traído? ¿Quién te lo ha comprado? ¡Santa! ¡Santa! ¿Y quién le ha traído ahí? ¡No! ¡Look at that! ¡A ver, a ver, a ver! ¡El que querías, Francie! ¡Ese es el que querías! ¿Sí? ¿En serio? ¡Oh, my God! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ese es de papi! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ese es de papi! ¡Tú abre el tuyo! ¡Abre el tuyo! ¡Abre el tuyo, pues! ¡Abre el tuyo! ¡Ese es mío! ¡Ese es el carro! ¡Ese es el carro! ¡Le ha traído santa! ¡Dice que es para el carro! ¡Para el carro! ¡Qué bonito tú estoy! ¡Ves! ¡Ese es para el carro! ¡Es para el carro! ¡No, ese es tuyo! ¡Qué bonito! ¡Ese es de papá! ¡Ese es de papá! ¡Ese es tu regalo! ¡Ese es tuyo! ¡Oh! ¡Habla! ¡A ver! ¡Abrelo! ¡Oh! ¡Francie! ¡Habla! ¡Es el que querías, abuelo! ¡Habbelo! ¡Francie! ¡Habla este! ¿Quién te lo ha comprado? ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Déjale pues! ¡Santa Claus le ha comprado! ¡Vámonos para acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos para acá! ¡Santa Claus le ha traído su regalo ya! ¡Pero Fran, si no puedes abrirlo! ¡Santa Claus dice que no puedes abrirlo hasta midnight! ¡Ahí decía en el box! ¡Decía no open until midnight! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡No pones en el... ¡No pones en el... ¡Ja, ja, ja! ¡No quieres ni en el arbolito nada! ¡¿Qué hijo?! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y no había. ¿No? Y decía que era esto limitado. ¿Qué cosa? ¿Ese de ahí? ¿O sí? Esto limitado. Y tuviste tu Christmas present, también lo dejé en la bolsa, todo apurado. ¿Es una chaqueta? ¿No tienes un trío ahí? No, es otra. Es el mismo que es raro. No, mírala, es el tamaño más grande. No. ¿Te queda eso así? No sé cómo no me han ido, porque yo dije, ay, la imeta, yo no voy a llegar. ¿Qué hago? No me había acordado de este paquete. ¡Oh! ¡Dancy! ¿Quién te ha comprado por allí? Santa Claus. Déjale, pues. Creen Santa Claus, él todavía. Luego, 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 luego le contamos la verdadera historia. Luego, luego, luego le contamos cómo es que apareció su juguete. Me dio pena, oye, yo ahorita que todo el día estaba me sentía malo. Pobrecito. No, ¿y viste cómo decoró su árbol él? Le ha puesto los carritos. ¿Él le ha puesto? Ah, le ha puesto hasta Toy, el, mira, mira, tiene este hasta, ¿cómo se llama? De Toy Story. Ahí le ha puesto también la fotito. Dice, mami, yo también le voy a poner este. Dice, no, hijito, no. Sí, mami, sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué quiere? ¡Oh, Dios mío! ¡Francis! ¿Pero es que me hago? ¡Ay, la sopa, la sopa! Ah, no, no es la sopa, son las cucarachas. Sí, porque habían ahí y lo prendí un ratito para que... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué caro! ¡Trimen! ¡Trimen! ¡Trimen!